Bueno, muy bien, un saludo para todos. Vamos a comenzar, como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a hacer una sesión muy corta de 10 minutos, máximo 15 minutos, en donde voy a analizar el mercado todos los lunes, voy a subirlo en la mañana. Obviamente el objetivo de esto es que ustedes puedan revisar, lo que nosotros estamos viendo. No voy a bajarme en marco de tiempo menores, simplemente voy a trabajar lo que es la estructura del mercado para saber lo que puede suceder en la semana. Vamos a trabajar las zonas de soporte y resistencia relevantes, vamos a trabajar lo que son los patrones, el vivo, las zonas claves en donde podemos esperar el precio y eso en un barrio de mercado que se haga y de todas maneras lo importante de todo esto es que ustedes puedan revisar en la noche que hacemos nuestra sesión en vivo. Esto es un video que nosotros vamos a empezar a subir todos los lunes en la mañana, pero lo importante de todo esto es que ustedes lo puedan ver en el transcurso del día y que puedan generar sus preguntas, que puedan trabajar este video y al final en la noche, a las 8 de la noche que hacemos nuestra sesión en vivo, que va a ser una clase completamente gratuita de los temas que ustedes nos pongan aquí, que ustedes nos pregunten, que quieren que revisemos, eso es lo importante de esto, que ustedes nos estén preguntando, que haya una interacción con todo esto y que podamos nosotros en la noche aclarar todas sus dudas, responder todas sus preguntas y ayudarles con una clase gratuita sobre todos los temas que ustedes quieran tratar. Entonces ahí está, este es el primero que hacemos, hoy es 30 de septiembre del 2019, lunes son las 9 y 38 de la mañana, entonces voy a hacer un barrido del mercado y aquí tenemos la pantalla. Primero que hacemos como siempre revisar el calendario económico, ¿para qué? Para que nosotros tengamos claro lo que puede suceder en términos generales, la alta volatilidad que puede tener, aquí voy a mostrar los filtros y lo que voy a hacer acá es mostrar filtros, que están resultados y tenemos varias noticias interesantes. Lo primero es el día de hoy, lunes 30 de septiembre, el 18 de los tipos de interés del Real Bank of Australia, de 1% se espera que bajen a 0.75 en este orden de ideas, esperemos que la Australia no caiga un poco, siempre que se bajan las tasas de interés, baja un poco, la divisa que sea, ¿no? Entonces eso es a las 11.30 de la noche, mucho cuidado si tienen posiciones en Libraudé, Libraudé, Australia no dólar, Australia no lleno, Australia no franco, cualquiera de esos, se pueden ver afectados, visto el Australia no con pintas de caer. A las 11.30 de la noche, ahora Colombia todo esto es, ya saben que acá yo lo tengo GMT-5, 9.39, configurado con el rodaje de mi computador por el día de hoy. Mañana, discurso de Philip Love, gobernador del Real Bank of Australia, 4.20 de la mañana, vamos a estar durmiendo, yo a esa hora estoy durmiendo, entonces no sé qué pueda suceder. Y lo importante, el viernes 4 de octubre, nominando a ver con las 7.30 de la mañana, de 130.000, se espera que suba 140.000. No es un movimiento muy fuerte que se espera ahí, solamente está subiendo 10.000 unidades. Las nóminas agrícolas normalmente vemos diferencias de 40, 50, he visto diferencias hasta de 100 unidades ahí. Por el momento no se espera mucho, simplemente una pequeña subida del dólar en este ingreso de las nóminas agrícolas, pero suave, suavecito, entonces es importante. Hoy en la noche, casi a la medianoche, decisión de tipos de interés de Australia y el viernes las nóminas agrícolas. De resto, es un movimiento normal fluctuante del mercado, nada interesante, nada raro que ver ahí. ¿Listo? Bueno, me voy acá a revisar los gráficos diarios y semanales. Ustedes observan aquí, el Librayen trae una tendencia bajista, luego trae una tendencia alcista. La tendencia alcista por el momento se mantiene, pero esto es un retroceso largo que está haciendo. Ustedes trazan el Fibo, el punto bajo al punto alto, van a encontrar que en ese nivel se encuentra la zona del 61.8, por lo cual podríamos esperar que en el transcurso de esta semana y de pronto hasta la siguiente semana, el precio continúe cayendo hasta acá. ¿Listo? Esta es la zona interesante, los 1.30. Si nosotros vamos a un marco de tiempo de 4 horas, pues lo que vamos a observar es un pequeño movimiento descendente. Que va cayendo poco a poco y ustedes lo pueden venir dibujando abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Muy probable que esta zona, formando una natural W, aquí el precio, tienda a caer un poco. Si quisiera vender, yo siempre le recomiendo hacerlo en las zonas de los números cerrados. Aquí hay un 33.500, un 33.500 que favorece una zona de soporte resistencia, que el precio podría venir a buscar. Entonces, en ese 33.500 sería recomendable, si van a colocar una orden de venta, lo esperen ahí en ese nivel y que el precio rebote a venir a buscar la zona del menú 27. Siempre íbamos a tener una relación riesgo-beneficio, 3 a 1. En este caso lo que hacemos es venir a buscarla de esta manera. Sí, y ahí está. Son más o menos unos 53, 54 pips stop loss. Vamos a colocarle 53 pips stop loss a lo que estamos nosotros planteando. No es una operación que le voy a ejecutar en este momento. Simplemente les doy una idea de lo que puede suceder. El precio podría seguir cayendo hasta el final de la semana, o venir a buscar el 61.8, el movimiento general, para seguir luego subiendo. Por ahora, simplemente tengo trazada la línea en donde el precio podría llegar, un número cerrado, el 1.30, que hasta el momento viene haciendo puros movimientos W hasta llegar acá. Y aquí, simplemente esperar a que llegue ese número, rompa la contratendencia, a un retesteo y posiblemente el precio continúe subiendo. Libra UD. Me vuelvo siempre a los marcos de tiempo diarios. En este caso, Libra UD lo tenemos en la misma situación. Podría venir a caer a esta zona. Es una zona relevante. Si ustedes observan, tengo aquí trazados los dos niveles, el 61 y el 78. Para eso, simplemente me fijo en los números cerrados. Si es 1.81 o 1.80. Cuando nosotros tenemos un nivel medio, un nivel promedio, podríamos decirlo, en este caso, este nivel es súper interesante. El 1.81 es un precio que he repetido muchas veces. Muy probable que el precio lo venga a buscar. De momento viene cayendo. Se espera que para finalizar la semana llegue a estas líneas de soporte resistencia que tenemos aquí, esta línea de tendencia. Viene de un precio fuerte, el 1.85 cerrado. Lo que podríamos esperar es que el precio continúe cayendo. Si, de esta zona. Nosotros vamos a trazar aquí una línea de tendencia bajista. Y vamos a esperar a que el precio retestee y retestee las veces que sea necesario hasta llegar aquí. Finalmente, planteo más o menos una cuestión parecida a esta. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Para que cuando llegue a esta zona el precio pueda reventar la línea de contratendencia. Un precio más alto que el anterior. Viene un retesteo a la zona del hombro anterior. Hombro, cabeza, hombro en esta zona. Confirmando nuestro patrón alcista. Y podríamos buscar un nuevo movimiento al alza de este fivo. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Movimiento bajista. Y luego cuando llegue a la línea de tendencia. Rebota en el 61.8, 78.6. Nuevo movimiento alcista. Por ahora, esperamos un movimiento bajista. Aquí, de momento, rápidamente. Si nosotros trazamos un fivo del punto alto al punto bajo. Vamos a encontrar que está rebotando en la zona del 78. Posible movimiento descendente en este nivel a la zona del menos 27. Y muy, 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 muy conveniente. El menos 27 conecta con este nivel 61.8 para tenerlo en cuenta. Y ese es el 1.81. O sea que yo esperaría caídas hasta el 1.81. Y ahí nuevamente movimientos alcistas. Que lo tengan en cuenta en el libro UD. Listo. Bueno. Sigo aquí. Sigo aquí. Este es el euro neozelandés. Un movimiento que se viene dando de manera natural. Igual. Movimiento alcista. Posiblemente el precio. Aquí. Esta M o W. Como muchas personas la ven W. Ahí se equivocan. Es una M. El precio del movimiento es alcista. La idea es que esto. En caso de respetar esta línea de tendencia nuevamente. Precio para subir. ¿Qué sucede? ¿Qué le veo yo de malo? El precio todavía no ha llegado a la zona del 61.8. Y aquí hay una fuerte zona de soporte resistencia. En este nivel. Que es el 72.500. Más o menos. Sí. El 72.500 es una zona relevante. Y el precio. O 72. El precio. Podría venir a sacar personas en este nivel. Aquí hay un hombro cabezado. Hombro a cambio de dirección. Si yo trazo el FIBO de este punto a este punto. Lo que voy a encontrar es que el 61.8 es el nivel que en este momento está respetando. Aquí hay una zona de soporte resistencia. En el 74. Entonces las personas podrían pensar que el precio podría comenzar a subir. Yo de momento lo que veo. Es que el 61.8 puede reventar. El 78 puede reventar. Y el precio puede hacer una jugada sucia. De venir acá a esta zona. Al 72.500. Y conecta el 127 y el 61.8. Es un muy buen nivel. Para venir a explotar nuevamente. Necesita sacar a la gente. Aquí hay un nivel fuerte de soporte resistencia. Y lo que podríamos plantear sería un movimiento más o menos así. No caiga en la trampa. Normalmente. El precio. Aquí tiende a girar un poco. Darles contentillo. Y boom. Ya ni lo saca. Entonces espere que llegue a la zona relevante. La zona importante. Y ahí se tome acción de la mejor manera posible. Listo. Eurocat. Estábamos esperando un movimiento. Que se diera. No se dio. Me paso el muerto de tiempo diario. Viene cayendo con fuerza. Posibilidades. Muy simple. Que el precio rompa aquí. Retesea la línea de tendencia. Y sigue el movimiento bajista. En este caso. Lo que nosotros alcanzamos a observar. Es un movimiento diario. Es una ruptura de la zona relevante. Es una zona que venía de la parte de atrás. Siguiente movimiento de llegada. Siguiente movimiento de llegada. 1.40. 1.41. Más o menos. Si 1.41. Es el siguiente movimiento de llegada. Me va a llamar a tiempo menor. Y simplemente. Pero el buscat viene cayendo con fuerza. El eurocat podría seguir en la misma onda. Entonces. Lo único que vamos a hacer aquí. Es. Trabajar un movimiento bajista. Axista. Retesteo. A una zona relevante. Por el momento no tengo velas blancas. Para poder trazar el fibo. De manera bajista. O sea que. Lo que espero es un movimiento parecido a este. Si. 44.500. Zona relevante. Vamos a ver aquí. Que zona me marca. Si. 44.500. Es la zona más relevante. En ese nivel. Y ahí lo podríamos esperar. Si. Para que. Para tomar ventas. El buscat. Sigue el movimiento bajista. Tenemos planteado un movimiento W. El precio viene cayendo con fuerza. Esperando que llegue al menos 27. Ya cuando llegue al menos 27. Pues es simple. El precio vuelve y gira. Y vuelve otra vez con un movimiento. Recuerden que en promedio. Son 50 pips cada movimiento. Hacia abajo. Hacia arriba del precio. En este caso. Les voy a mostrar más o menos algo parecido. Si ustedes ven. El precio. Digamos de esta zona. Que está acá arriba. Tiene el número 33 cerrado. Si. Supongamos. Ahí está. Voy a editar esto. A editar esto. A editar esto. Tiene el 33 cerrado. Listo. Entonces. Usted espera un movimiento bajista nuevamente. Traza un nuevo movimiento bajista. Y ese nuevo movimiento bajista. Es el 32 500. 50 pips de diferencia en el movimiento. ¿Si? B. Perdón. No es el 33 cerrado. No es el 32 500. Perdón. Perdón. Son 50 pips. El movimiento. Voy a ver si es correcto. Lo que estoy haciendo. Si. 50 pips. El movimiento. El 32 500. Entonces. Ahora. Lo que nosotros vamos a observar. Es que el precio. Va a venir nuevamente a este nivel. Y aquí. Va a volver. A girar. Eso es en promedio lo que sucede. Si ustedes ven. Cada vez que el precio cae. Digamos aquí nuevamente. Cayó a este nivel. Tiene un movimiento de 20 pips. ¿Ves? De 10 pips. Luego otro movimiento. De 10 pips hacia abajo. Gira en el 80. Como pueden ver. Después gira. Después gira acá. En el 60. Después puede girar otra vez. En el 50. Entonces. Es de esperarse. Que este precio. Pague un poco más. Como saben. Que llegue a la zona del menos 27. Que teníamos trabajado en un principio. ¿Sí? Es esta zona de aquí. Menos 27. Y. Que haga un nuevo repesteo a este nivel. Y que empiece a caer. Si ustedes observan. En esta zona. Podríamos tener. Una nueva línea de soporte de resistencia. O línea de tendencia. Y conectamos bien con todos los niveles. Entonces. Ahí lo esperamos. Sin ningún problema. Listo. Euro dólar. Estamos esperando. Que el precio suba un poco. Para volver a tomar trades en venta. Es un movimiento que viene súper. Súper bajista. Si usted quisiera tomar trades en compra. En este nivel. Sería interesante. En el 0.8. 500. 0.8. 500. Un nivel relevante. Nivel relevante. Usted podría venir a esperar el precio ahí. Para tomar compras. Sin embargo. Esa no es la operativa que nosotros trabajamos. Nosotros nos gusta ir a favor de la tendencia principal. Con lo cual. Yo esperaría que el precio de aquí rebote. Sí que venga hasta acá. Y acá me da un movimiento ahí. Vibra dólar. De momento. Sigue cayendo. Esperándolo en el 61.8. Ahora. Simplemente. Es esperar a que el precio toque la línea. Aquí está muy simple. Se puede ver con claridad. El movimiento del precio. Arriba. Abajo. Llega al 61.8. Para mí. Más interesante. Que llegue aquí a la zona del 78. Es un número relevante. 23.50. Y ahí es donde yo podría esperar el precio. Para un nuevo nivel de venta. Listo. Al menos 27. Perfecto. Sigo. El oro. Un movimiento bajista. Bastante pronunciado. Sigue y sigue cayendo. Yo quito este pivo ya de aquí. Rompe la línea de tendencia principal diaria. Pues simplemente esperar a que el precio lo testee. Y de un nuevo movimiento bajista. En este caso. Simplemente esperar este movimiento. Listo. Bueno. Sigo. Australiano dólar. Sigue el movimiento descendente. Aquí había un patrón W. Que fue operable. Muchos de los traders entrenados lo tomaron. Era un movimiento bastante claro. Ruptura de la tendencia principal. Ruptura de la contratendencia. Tres arriba. Abajo arriba. Hay un movimiento bajista para la zona inferior. Listo. Aquí estábamos esperando una compra. El precio no respeta la línea de tendencia. Lo que yo hago es simplemente venirme a un nuevo marco de tiempo diario. Y revisar. El precio podría bajar hasta acá. ¿Por qué? Porque si ustedes trazan un fibo de este punto a este punto. Pueden ver que el precio rompe el 61. Rompe el 78. Y el movimiento final es al 127. En este nivel. Podríamos esperar reacciones de este precio. Por lo cual. Yo lo único que hago es trazar una nueva línea de contratendencia. Y esperar a que el precio la rompa. Y yo pueda tomar nuevos trades en compra. Pero ya confirmando que el precio ha llegado a la zona inferior. Por el momento no ha llegado a la zona inferior. Ya lo dejo que llegue a la zona inferior. Y eso es que reompa. Y ahí voy con el precio hacia la zona. Eso es lo importante. Siempre esperar que el precio. Pues uff. El de la franco que íbamos. Súper, súper positivos. Se devuelve. Se devuelve. En el 1.1. Lo que yo hago está en el break even. Obviamente esta posición está en break even. Yo lo veo ya. Liquida. De manera natural. Era una muy buena entrada. Muy buena entrada en la zona del 61.8. Diario. Ustedes observaban. Era muy simple. Rompe. Después de la ruptura. Trajo el Fibu. 61.8. Y ahí era el nivel de soporte resistencia relevante. Que tenía ese precio. En ese nivel cerrado. 99.500. Era mejor entrada. Yo puse 99.400. De repente. 99.500. Era la mejor entrada. En esta zona. Yo puse 99.400. Estaba bien conectado. Mucho mejor ese nivel. Con el hombro anterior. En el gráfico de líneas. Entonces. Por eso tomaba straight ahí. El precio comienza su caída. Y ahora. Hay un movimiento de sacada. Bastante claro. Y vamos a ver que sucede. Por ahora nada. Listo. Cayen. Llegando. Llegando nuevamente. A la línea de tendencia principal. Alargo esto un poco. Y mi movimiento es muy simple. Lo espero. En un marco de tiempo menor. Arreglo la línea de contratendencia. Miren que la línea de tendencia principal. Viene en un marco diario. Semanal. No me acuerdo. Desde bien atrás. Vuelve a esta zona importante. Relevante. Y podría precio comenzar. Un nuevo movimiento de descenso. Vamos a ver que. Que sucede aquí. Por ahora lo voy a dejar que suba. Vaya. Venga. Tenga. Si rompe. Entonces. Yo tomo trades en venta. Solo si rompe la línea de contratendencia. Si rompe la línea de tendencia principal. Pues tomo trades en compra. Sencillo. Si. Simplemente ver para donde va rompiendo. Él es como un topito. Que va buscando sus precios. Listo. Arreglo. Tengo posiciones ahí en venta. Vamos a ver si el precio. Respeta la zona y continúa cayendo. Y si no. Esta es la posición que se encuentra en break hidden. En este momento. Listo. Así estamos. Entonces. Vamos a ver que sucede. Y el euro de. Muchas personas lo están planteando. Aquí está bien. Bien simple. Movimiento alcista. Y ahora mismo. El precio viene cayendo. Viene cayendo. Si yo trazo un Fibro del punto bajo al punto alto de la zona de ruptura. Voy a encontrar un 61.8 y un 78.6. Si yo trazo un Fibro desde acá abajo. Voy a encontrar un 61.8 y un 78.6. Esta zona para mí es mucho más relevante. Aquí está el 161. Que es un número súper cerrado. Bastante importante. Si este es 161. Pero para mí. Es importante que precio toque la línea de la línea de la línea. Tendencia. Por lo cual estoy esperando que este movimiento. Sea limpio. Y de esta manera. Arriba. Abajo. Y nuevamente arriba. La noticia del australiano cayendo. En las horas de la noche. Favorece esta posición al alza. Por lo cual también podríamos. Esperar buenas reacciones del precio. En esos niveles interesantes. En el 1.61. O en el 1.6500. Es interesante lo que se puede dar ahí. Siempre hay músculos números cerrados. Para mí eso me parece súper súper importante. La teoría de números. Próximamente les voy a estar haciendo videos de explicaciones sobre esto. ¿Listo? Ya. Ya. Yo sigo aquí. Libra. No tengo nada por este lado. Libra neozelandés. Hay rotimiento. Ruptura. Y la tendencia principal. Y ruptura de la contratendencia. Esto es lo más lindo que puede suceder. ¿Sí? Esto es lo mejor. Es lo que nosotros estamos buscando. Para este máximo más alto que este. Tenemos un movimiento. Ya con una vela negra. Voy desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Y podría plantear un retesteo en la zona de 78. Si ustedes ven aquí en el gráfico de líneas. Se puede observar como este nivel es bastante relevante. ¿Sí? Y en ese nivel yo podría esperar el precio. Es un número. 95.480. ¿Sí? 95.500. Número interesantísimo. Donde el precio podría llegar. Y hacer un retest. Para comenzar su nuevo movimiento del CIS. En ese orden de ideas. Pues sería más o menos un hombro cabeza a hombro. ¿No? Lo que estaríamos viendo ahí. Invertido. Para que el precio. Venga a buscar esto. Entonces siempre respetando los patrones. Y la línea de tendencia principal. Bueno. Lo que es el Libra Franco. Creo que también está más o menos en la misma situación. Esperaremos una vela negra. Esa vela negra simplemente la trazamos de abajo arriba. Y esperamos la conexión en el 61.8. Que en ese momento conecta muy bien. O en el 78. Más o menos la zona relevante. Para mí el 78 conecta muy bien. Es un 1.22. Como precio. De soporte resistencia relevante. En este caso. Yo estaría que el precio. Esperando. Que baje aquí. Para buscar el patrones. Si ustedes lo pueden observar. Está muy bien. Hombro. Cabeza. Y hombro. Invertido. Para un nuevo movimiento del CIS. Listo. Bueno. De momento. El USD coptrepa. El dólar viene fortalecido. Esta vez me extendí un poco más. Es la primera vez que hago. Este video análisis. Los lunes. La idea es hacerlo un poco más corto. Me perdonan. Y darles tanto tiempo. Pero a las 8 de la noche. Vamos a estar conectados. Para dar una clase en vivo. Bien interesante. Con tablerito. Con todo bien chévere. Para que ustedes la puedan aprovechar. Listo. A las 8 de la noche. ¿Por qué lo vamos a hacer así. Con tablerito y no compartiendo la pantalla? Porque en YouTube. Si usted observa. Los videos anteriores. YouTube. Ya no tiene. La conexión con Hangouts. Entonces. Tengo que comprar un programa. Y andar volteando con todo eso. Me parece más fácil. Transmitir sesión en vivo. Y que me deje compartir la camarita. Y entonces. Yo aparezco ahí dando una clase. Para todos ustedes. Clases en vivo. Gratuitas. Cada 8 días. Por YouTube. Eso creo que no se lo está dando nadie más. Lo que nos interesa a nosotros. Es que usted pueda aprender. Puede mejorar todos los días. Nosotros estamos aquí para ayudarlo. Entonces. Recuerde. Si tiene preguntitas. O algún tema que quiera ver. En la noche puntual. Por favor. Me lo escribe aquí en los comentarios. Que nosotros. Vamos a estar revisándolos. Y en la noche. Le vamos a dar una clase. Exclusiva. Para las preguntas. Que nos estén haciendo. En el video. De la mañana. Listo. Entonces. Los espero. Nos vemos entonces. A las 8 de la noche. Por YouTube. En vivo. Un saludo para todos. Recuerden. Mi nombre es Andrés Úñiga. Chao. Chao.